Buenas tardes mis amores, pues aquí me está haciendo sugerencia en la idea de crear encuestas. Pues crear encuestas sería como de qué temas quieren que trate, y eso a mí no me gusta. No me gusta porque a mí me gusta hacer mis likes de lo que yo quiera, o sea, de lo que a mí me nazca decir, de lo que a mí me nazca platicar, de lo que a mí me nazca. Y eso de crear encuestas es andarle preguntando al público qué onda, qué quiere. Y aquí mis likes son de qué quiero platicar yo, porque es incómodo, ¿no? Y que alguien diga, ay, pues es que platica de tal cosa, es que quiero que platiques de tal cosa. Pero igual y si no me sé el tema, y no sé de qué es lo que le gusta a esa persona, o sea, o no me gusta lo que sugiere la persona. O sea, como, por eso no me gusta eso de crear encuestas, de que haz mitote, es lo que te sugiere, ¿no? La página, por ejemplo, si te dejan un comentario, este, cualquier comentario es que tú hagas ahí como un, una especie de plática, ¿para qué? Para que se recomiende más tu, tu video o tu like, ¿no? Entonces, este, pues, quién sabe, no sé. No sé, chicos, no sé, como que se me hace como mucha pérdida de tiempo. O sea, como que quiero emplear mi tiempo en eso. ¡Oh, mami! Y yo con la canción de Oh, mami, es que cuando se les pega una canción, ¿no les pasa? Que está en su mente y está, oh, mami, oh, mami, mami. O sea, a pedacito, el pedacito que te gusta, ahí lo estás, este, tarareando en el cerebro, está ahí. Y yo ya tengo muchos días con esa rolita, mis amorcitos. Preciositos, hermositos. Y pues les mando muchos besitos a todos. Siempre les voy a mandar muchos besitos. Nada más déjenme, me pinto la trompa porque no me la pinté bien, mis amorosos. Ahí está. Fíjense que también estaba recordando, más bien me estaba, sí, me estaba acordando de los nombres. Pues de que a amiguitos de la escuela les ponían así, sus nombres así. Pues la verdad, feitos. Supuestamente, desde hace algunos años, ya se abrió una, este, pues supuestamente, si no te gusta tu nombre, puedes ir a cambiarte tu nombre. Este, no sé si nada más eso se haga ahí en el Distrito Federal que puedes ir a cambiar tu nombre. Este, yo conozco muchos conocidos que la verdad tienen un nombre así que dices, no manches. Y dejen de eso, chicos, lo que pasa es que desde las escuelas los niños son muy burlones. Y por ejemplo, si tú tienes un nombre, un nombre así feito, pues desde ahí te empiezan a hacer burla. Y entonces sufren mucho esos niños y niñas que, pues les ponen nombres muy feos. Les ponen que gudeen. Disculpen porque los voy a nombrar, eh, la verdad. Pero son nombres que a mí no se me hacen muy, muy bien que digamos. Este, pues muchos se pueden ofender, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos nombres que la neta, sus papás se pasaron de lanza porque, pues no me dieron las consecuencias. Pero les digo, ahorita, pues ya está esta onda de que pueden cambiarlo. Supuestamente al cambiar tu nombre, pues debes de cambiar también tus documentos. Por ejemplo, del IFE, este, del pasaporte, todo, todo lo que tengas en documentos ya ahora adulto, todo lo tienes que cambiar. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un nombre así muy cucho, muy feo, yo lo haría. Y valdría la pena andar perdiendo el tiempo ahí, ¿no? En esas cosas. ¿Por qué? Porque yo rechazo ese nombre que, pues, yo no elegí. Mis papás lo eligieron, yo no. Y entonces, como, ¿por qué voy a hacer burla de la gente? Y como, ¿por qué voy a cargar con un nombre que a mí no me gusta? Miren, yo dejo, me dejé mi nombre, ¿por qué? Porque, pues no está tan mal. Pero tampoco digo que me encante, ¿no? Ya después ya de adolescente, pues yo ya me ponía sobrenombres. Hay muchachillos que conocía, yo ya me cambiaba el nombre. Este, me gusta mucho el nombre de Alina. Alina me gusta mucho, mucho, mucho ese nombre. Alina. Este, ¿qué otro? Yamilet, no se diga. Yamilet me encanta. Yamilet. Supuestamente, bueno, la procedencia no sé del origen. Pero yo hasta aquí, por ejemplo, en mi correo, ese nombre yo me lo puse. Yamilet. Porque me encanta. O sea, si yo volviera a nacer, les diría a mis papás, pónganme Yamilet. O pónganme Alina. Pero realmente, o sea, de que yo diga, no, pues mi nombre, me siento bien a gusto. No, yo me llamo Susana. Para los que no conocen, porque muchos, o sea, en esta página, tengo el nombre de conexión infinita, de conexión a la felicidad. Entonces, no saben cómo me llamo. Yo me llamo Susana para servirlas. Y entonces, pues mi nombre no es muy que me agrade, muy del todo. Pero estaba sobrellevadera, chicos. Entonces, pues sí, si yo tuviera otro nombre feo, porque mi mamá me quería poner Petronila. Bueno, me querían poner Petronila porque supuestamente yo nací el día de la expropiación petrolera. Entonces, imagínate que yo me llamara Petronila, pues yo la neta sí me iba y me cambiaba el nombre, ¿no? O sea, como que no se vale que te pongan un nombre que tú no quieres. ¿Por qué? Porque tú es tu persona, es tu identidad, eres tú. Y tú, como tu persona, pues tú tienes derecho, ¿no? A elegir los colores, este, todo. Ahorita, pues los nombres están como muy, no sé, pero la neta no. Igual, si mis hijos me dicen, ¿sabes qué? No me gustó el nombre que me pusiste, me lo voy a cambiar. Adelante. Yo no tendría por qué enojarme, ¿por qué? Porque tengo que respetarlos. Y no tengo por qué enojarme. Pero sí, a muchos sí les dieron en toda la torre, mis amores. A muchos. Entonces, pues imagínate, Pánfilo. Ay, déjenme en los comentarios los nombres que, pues, se les hacen así muy, este, y no lo estamos haciendo por bullying, sino que es que son nombres que, no sé, o sea, desde hace muchos años que digo, no manches. O sea, pues la neta se escuchaban feo y, pues ya nada más. Si es que tu abuelito así se llamaba. No, pues es que tu abuelita así se llamaba y, pues, es que para honrar la memoria de tu abuelo. Pero no sé, no hace falta honrar la memoria de los abuelos por poner los nombres, chicos. Hay que honrar a los abuelos portándonos bien. Hay que honrar a los abuelos haciendo, este, pues, o sea, hacer el bien a tu, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus familiares. Eso es honrar a tus abuelos. Un hombre no va a honrar nada. O sea, un hombre no. ¿De qué sirve que lleves el nombre de tu abuelo si como persona eres una M? O sea, eres una basura. No. Entonces, yo digo que hay que honrar a nuestros antepasados, a los abuelos, a nuestros padres, haciendo el bien a todos y, sobre todo, haciéndonos el bien a nosotros mismos. Entonces, un hombre no honra. La neta, no. Y luego esos nombres, no. Imagínense ahorita que yo les dije, pues, es que yo me llamo Petronilas Aínos Domínguez. O sea, pues, la neta no me gusta, ¿no? La neta. O sea, ¿por qué voy a decir que me gusta? Entonces, no. Entonces, igual me dejé yo mi nombre, pero, pues, también no estoy como muy así de que, ay, qué chido mi nombre. No, no. Por eso yo me he puesto sobrenombres. No me he ido a cambiar mi nombre porque les digo que está sobrellevadero. O sea, todavía como que, bueno. Pero si me hubieran puesto así, este, Gudelia, Pancracia, ay, no, yo no la pienso, ya me hubiera ido a cambiar el nombre. Aunque se enojaran mis padres, no me importa. Y el honrarlos sería ser yo una buena persona, nada que ver con el nombre. Entonces, bueno, pues, así pasan las cosas, mis amores. Pues, entonces, pues, yo siento que no es mucho de, pues, de cambiar la identidad o el nombre, ¿no? Nada más vete a cambiar el acta del nacimiento y ya sobre eso cambias todos tus documentos. Pues, sí te va a costar trabajo, pero, pues, a que estés cargando con un nombre que no te guste, no. La neta, no. Entonces, yo me acuerdo que en la escuela, pues, sí habían maestros que se, que se, que tenían sus nombres así raros, ¿no? Feos. Y también compañeritos. Y luego nada más se chiveaban y se ponían tristes porque se burlaban de sus nombres. Uno se llamaba Arnulfo y como que también se ponía triste y era como muy penoso el niño. Este, ¿quién más? No sé, hay muchos nombres así que yo conozco personas así. Luego se ponen tristes ya de grandes, neta. No es mentira. Pero yo todavía así, conozco señoras y les pregunto su nombre. Y se chivean y hasta se agachan así tristes. Pobres señoras. ¿Cómo te llamas? Este, una me dijo, ¿qué? Ay, ya no me acuerdo de su nombre, pero sí estaba así medio raro. Y le digo, pues, que no te dé vergüenza. O sea, ya tú nada más lo que haces es animar a la gente. De que, pues, no te dé vergüenza, no está tan mal. O sea, de alguna forma los tratas de animar, ¿no? Pero la neta sí se manchan, sí se mancharon muchos papás. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, como que... Y luego supuestamente ahorita el mundo de la modernidad o el significado, supuestamente ellos, ¿no? Se avanzan a significados. Por ejemplo, Xochitl. O sea, los nombres mayas están pero bien padrotes para mí. Este, lo que significa, por ejemplo, flor. No sé, son nombres hermosos, maravillosos de la naturaleza. Y no, o sea, hay nada que ver con esos nombres. Igual esos nombres que están feos para mí igual tienen algún significado chido. Pero, por desgracia, la sociedad se burla, ¿no? Y uno se pone mal, uno se pone triste. Sí, varias veces se les ha preguntado el nombre tanto a... Más a las mujeres. Y ellas son las que se agachan y se ponen tristes. Pues es que yo me llamo así, pero no me gusta que me digan así. Y por eso tengo... Me dicen nomás así. Y yo digo, no manches. O sea, como por qué tienen que cargar con eso toda su vida y ponerse tristes y con vergüenza, ¿no? Digo, no manches. No, o sea, no hagan eso, papás. Ahorita los papás modernos no hagan eso. Nada de que salió en el calendario y por eso le pongo próculo. O herculano. Ay, no manches. No, no manches. No hagan eso. Jonathan David Fonseca. ¿Cómo estás, mi amor? Este, ¿de dónde eres, Jonathan? Entonces, pues un nombre que ustedes sepan que ellos no se van a avergonzar. Este... Yo a mis hijos no, ni loca, ¿eh? El segundo hijo que tuve, yo le dije a mi pareja, le digo, pues tú dime qué le ponemos, qué nombre, ahora sí, qué nombre le pondremos. Y ya él eligió, pero los nombres que él eligió no están tan feos. Y digo, bueno, son sobrellevaderos. Y así el chamaco crece y no quiere, pues que se los cambie. No hay bronca. Pero tampoco le pusimos así nombres tan de plano, no manchen. Este, ¿qué? Agapito. Háganme el favor. No, y ahorita, por ejemplo, el nombre de Penélope, ¿no? No, pues que te habla Pene. Penélope. Aparentemente se escucha bonito, pero es bien alburero. De Colombia, pero vivo en Chile. Bendiciones para Colombia y bendiciones para Chile, mi amor. Este, sí, chicos, o sea, es una broncota esto de los sobrenombres. Y ya hace tiempo yo les quería hacer un like así o platicarles, ¿no? De que no sean gachos, papás. La neta, no sean gachos. Ni, 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 no, no, no sean gachos con su propia sangre. Ustedes saben cómo es el bullying, la gente. Aunque se digan, no, es que no me importa y es mi vida. Y es que, sí, a ti como papá no te importa, pero a tu niño le van a hacer burla. A él, él es el que va a sufrir las consecuencias. Entonces tengan mucho cuidado, neta. No piensen en ustedes, papás. Piensen en el niño. En su estabilidad emocional. ¿Cómo le va a afectar ese nombre? Supuestamente también dicen que los nombres, este, tienen mucho peso. Por ejemplo, el nombre de Lidia, pues es, es un, es un nombre que, que también carga peso. ¿Por qué? Porque es lidiar con las personas. Lidiar. O sea, estar, este, no sé. O sea, es un nombre, es un nombre aparentemente bonito, pero no. Tiene, tiene, tiene peso ese nombre. Este, este, Pedro significa piedra, supuestamente. Piedra, pues una piedra que pesa. Es una piedrita en el camino. O sea, por eso tengan mucho cuidado con los nombres. No es de poner nombres por poner. De que ya me embaracé y ya tengo el nombre. Este, a mí no me gusta el nombre de Matías. Hay muchas, hay muchas artistas que les ponen Mateo, Matías. A mí no me gusta, pero igual, ¿no? Ya esas personas, si crecen, les gusta, pues hay que se queden con el nombre. Pero no, no me gustan muchos nombres que supuestamente son modernos, son, no sé. Tampoco les pondría el nombre de un pintor porque, no más porque pinta. Y su nombre no me gusta y no más porque es pintor. Y ya voy a poner el nombre de un pintor. Pero, no, yo no lo haría. Miren, yo la neta les voy a decir la neta. Yo lo estoy diciendo porque yo también la regué. Por ejemplo, a mi hijo, el mayor le puse Luis Fernando. Luis por mi papá. Pero, pues ya ven que yo, pues no me llevé bien con mi papá. O sea, yo a mi papá la tenía de una onda. Por desgracia, este, mi hijo sacó muchas cosas de mi papá. Que a mí no me agradan. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Parece mentira, pero sí es cierto. Y hasta su modo así. Ya se me ve, mi hijo, que chiquitibón. Ahí la banda te saluda, mi hijo. Pero hasta su modo así. Y digo, ay, hijo de Dios mío. Pero yo tuve la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué le tuve que poner Luis? No más por complacer a mi papá. Porque en ese tiempo le tenía miedo. Porque mi papá era muy agresivo. Y Fernando le puse, o sea, se llama Luis Fernando. Y Fernando le puse por un actor, Arturo Peniche. Que en aquel tiempo estaba protagonizando la comedia de Amor en Silencio con Erika Buenfil. Y a mí me encantó esa comedia. ¿Cómo me encantó esa comedia? Y entonces le puse Fernando. Por la comedia de Amor en Silencio. Y a mí me encantó tanto, me apasionó tanto esa comedia que así le puse a mi hijo, Fernando. Entonces, este, no sé. Y como que hay algo, algo, algo turbio ahí en su vida amorosa de mi hijo. Algo, o sea, se aparece una loca y bueno. Ahí si me escucha la loca, pues es la neta, ¿no? Hola. Winer, ¿cómo estás, mi amor? Este, entonces sí, chicos. O sea, ¿basado en qué? ¿En qué? Básense en qué? ¿En por qué le estás poniendo ese nombre? Este, ¿qué está pasando con las personas que tienen ese nombre? Por ejemplo, yo fue basado en la comedia. Mi hijo está envuelto ahorita como en una onda así medio turbia de amores. Y digo, no manches. O sea, como bajita la mano, sí asemeja, ¿eh? Y ya me dio miedo. Por eso se los digo, chicos. Este, también si le pones Jesús, no manches. Entonces, Jesucristo, ¿cómo lo crucificaron? Ustedes dirán, no te sugestiones, no manches. Pero fíjense bien las cosas, mis amores. Neta, neta. Entonces, es bien malísimo eso. Este, yo a mi mamá realmente no le he preguntado el origen de por qué me puso Susana. Pero ella me dijo que estaban a punto de ponerme Petronila. Entonces, digo, no manches. Este, si Petronila era una viejita. Ah, no, que era un viejito, creo, no sé. Si sufría mucho. Este, si estaba enfermo. No, manchen. La neta que sí. O sea, como pasa el tiempo y como me ha, he vivido las cosas y las experiencias, digo, sí. La neta, sí. Póngale un nombre de una persona saludable, de una persona, o de que a ustedes les nazca. ¿Sabes qué? No es basado en ninguna persona. Es un nombre que a mí me nace y que yo luego se lo pongo con amor y se escucha bonito. Y ya no en persona, ¿no? O en personajes, porque sí está cabrón. Uno como que va arrastrando esa energía. O sea, voy a tratar de no decir groserías. Pero uno como que les arrastra con el nombre esas energías del por qué o de quién, ¿no? Entonces, no manches. Y pues mi mamá, no sé, le voy a preguntar qué onda, a ver si la alcanzo. Y le pregunto qué onda. O sea, como por qué me puso Susana envasado de quién. Si en Susana dos amantes, Susana cabrera, Susana, este, Alexander, ¿o qué? Pues porque, o sea, ¿por qué no? Dice, ¿qué? Entonces, bueno, es muy importante, chicos. Y sí, yo me acuerdo de esas personitas. Y hasta la fecha, si a ustedes les pasa, pregunten los nombres. Y ya ustedes van, se van a ver, van a ver en su mirada, en su carita, si se ponen tristes o se, se, o sea, si les da vergüenza. Porque a muchas personas les da vergüenza y se agachan. Y qué necesidad, qué necesidad que sus propios padres les hagan ese daño. No está bien, mis amores. Neta, neta. Bueno, pues ya vine de chismosa, ya vine de guacamaya, ya me voy, chicos. Ya dejé una reflexión, la neta, muy importante. Este, para los que van a ser papás, este, piénselo mucho mil veces. Y ni aunque sean famosos, no sé. Luego los famosos también tienen finales muy trágicos. Simplemente, como les digo, no se abasen a nadie. Que se abasen a su corazón y que el nombre no esté tan cucho. Que el nombre no esté tan feo. Y bueno, entonces, pues, ya les dije. Y yo ya, bueno, porque todos me conocen como conexión a la felicidad. Pero me llamo Susana Sainos. Aquí está su servidora, lo que les pueda ayudar. Y aquí estamos, mis amores. Ya me voy. Les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi padre. Y pues sí, muchos tienen la opción de cambiar su nombre. Si pueden, háganlo. Van a cambiar todo a su documentación. Pero va a valer la pena para que no se avergüencen más. Y no es que traicionen a sus padres o la memoria, lo que sea. Es que ustedes tienen el derecho de vivir sin ninguna vergüenza, ni mucho menos. No tienen por qué cargar con algo que no pidieron ustedes, ¿va? Me voy. Los quiero mucho. Y muchos besos. Bye, bye.